Yo soy de la tierra de los alacranes, yo soy de Durango, palabra de amor, donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres, puro corazón. El Frente Cívico Revolucionario, licenciado Adolfo López Mateos, y el Gobierno del Estado, llevaron a cabo un homenaje a Miguel Ángel Gallardo, creador del Corrido de Durango, así como al coronel Enrique Carrola Antuna, fundador de las fiestas de la ciudad en el marco del 456 aniversario de Durango. Miguel Ángel retrata hermosamente la vida de nuestro querido Durango, en las estrofas del Corrido de Durango, desde la forma de ser de su gente, la forma de vida que se tenía en ese momento, así como los lugares tradicionales para pasear. El secretario general de Gobierno, Adrián Alaniz Quiñones, en representación del gobernador José Rosa Záizpulo Torres, acompañó al exrepresentante popular, Pedro Ávila Nevarez, a la estatua de bronce sobre cantera de Miguel Ángel Gallardo. Posteriormente, junto con el subsecretario general de Gobierno, José Luis López Ibáñez, se trasladaron al Panteón de Oriente, lugar en el que descansan los restos del coronel Enrique Carrola Antuna. Ahí, el líder social recordó las aportaciones de ambos duranguenses, con motivo de los festejos de fundación de la ciudad de Durango. Carrola es un ejemplo de la política limpia, de la política de servicio, de la política de entrega a la gente más pobre.